Por la parte externa del contramolde Como estoy haciendo yo Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe Y hoy vamos a hacer en este tutorial un fanal con naranjas deshidratadas y canela Es muy sencillo Primero vamos a empezar a poner cera a fundir sin colorante Simplemente le vamos a añadir después un poco de esencia De naranja Ya sabéis ponéis la cocinita al mínimo Y calentáis la cera al baño María Bien, ya tenemos este molde fanal Que vamos a untarlo de aceite para bebés Que puede ser un desmoldeante, puede ser vaselina líquida O otro tipo de aceite corporal Vamos a empezar a echarle desmoldeante Por la parte externa del contramolde Como estoy haciendo yo Ya sabéis, si os está gustando lo que veis Si os gustan mis vídeos Suscribiros, darle un like para los algoritmos Y llegar al final Que seguro que os va a gustar el resultado Ahora a esta otra parte Que es la parte de fuera del molde Se lo echamos el desmoldeante por la cara interna Untamos bien todo el molde La parte interna del molde Así estarían listas ya bien aceitadas Lo que es nuestro molde de fanal Es un molde de aluminio Que va a ser muy fácil desmoldear de aquí La cera Apretaremos un poco las naranjas Para que no se entren bien Entre el molde y el contramolde Siempre empezáis por una cara Y después vais a la cara opuesta Para que os quede bien centrado La parte interna del molde Os ayudáis para meter la naranja Si queréis que os quede como esta Un poquito sobresaliente del molde Pues también queda bien Ya eso ya es a gusto de cada uno Y ya aprovecho y le voy metiendo También de paso algo de canela Sigo metiendo naranja por todos lados Y ahora esta es la última cara Que me faltaba por ponerle la naranja Bien, la naranja podéis comprarla deshidratada O deshidratarla en casa Sería muy sencillo Con meterla en el horno a baja temperatura Durante un par de horas Ya conseguiríais unas buenas rodajas Las rodajas que sean lo más finitas posibles Como entre medio centímetro Y un centímetro de grosor Nos ayudamos con la canela Para empujar un poquito las naranjas Las rodajas de naranja Y los palitos de canela Ya tenerlos cortados Para que os entren bien Entre las paredes Va a ser como Va a haber como Un centímetro de espacio En lo que es este fan al cuadrado Ya os digo Si no os entran bien Las partís Y las colocáis Pues A vuestro gusto Unas más bajitas Otras más altas Como más os guste Ya sabéis recordar Suscribiros Para que puedas seguir haciendo tutoriales Y cada vez tutoriales más interesantes Como Donde encontrar Las cosas que utilizo Para los Los vídeos Como son materiales Moldes Demás Y ya sabéis Si también os gustan Los vídeos Delito para arriba Al like Para los algoritmos Ahora vamos a untar Un poquito La base De la bandeja Este fan al También podríais hacerlo Sobre una baldosa Lisa O sobre Un Un trozo De cristal Liso Pero bueno Yo Tengo de comodín La bandeja Y Y Prefiero utilizarla Veréis otros tutoriales Que si Utilizan El cristal O Un azulejo Para hacerlos Cualquiera de las formas Es válida Bien Ya Vamos a echar un poquito Más de cera A calentar A fundir Para que nos llegue Para toda El contorno Del fanal Y esperaremos Cuando esté lista Esta cera A echarle Las gotitas De Esencia De naranja Acomodamos Acomodamos un poco Los palos De De canela No he empezado Por poner Los palos De canela Pues Se colarían Es preferible Meter antes Unas rodajas De naranja Que los palos De canela Primero Esperamos Esperamos Que la La cera Se vaya Fundiendo Recordar Al fundir La cera Temperatura Baja Y al baño María Bien Ya la tenemos Lista Hemos esperado Un poquito Y la tenemos Lista Fundida Ya se Ya le podemos Añadir Las gotitas De esencia De naranja Con 5 o 6 gotitas Nos va a llegar Tampoco es Necesario Echarle Un chorro No es mucha cantidad Por eso No tiene que ser Mucha esencia Apagamos ya la cocina Y ahora vertemos Por los lados Despacito La Una pequeña Capita Muy pequeña Capa De De parafina Es para que Esta capita Se nos solidifique Bien En el fondo Y despues No perder cera Esperamos A que se Seque Esta capita Nada Unos minutos Ya esta seca Porque es muy finita Ahora Ya empezamos A verter Un poquito Más De cera Recordar Hacerlo Por todos Los lados Del cuadrado Del molde Para que No nos queden Desiguales Estén ¿Quién Está Estab้ag Estar Estar Estas Estas En el canal también podréis ver otros tipos de fanales que he hecho, si echáis un ojo encontraréis varios. Esta es la primera vez que lo hago con este molde. Bien, hemos terminado de echar la cera, hemos esperado a que enfriara y quitamos primero la parte interna del molde. Si tuvierais problemas para retirarlo, aplicándole un poco de calor al interior del molde con un secador se os quitaría fácilmente. Veis como quedan, que se ven las naranjas y la canela. Y ahora simplemente podríamos hacerle unos cortes en la parte inferior, inclinados, para agarrar mejor la cera, pero bueno, no lo creo necesario, no es muy grande el fanal. Yo esta vez no se lo podía hacer. Echamos más cera a fundir para hacerle lo que es la base del fanal. Bien, ya tenemos, ya hemos, se ha fundido, la he retirado del fuego y he esperado un poquito a que se enfriara. En las paredes se ha hecho una pequeña capita. Y vamos a echar la cantidad de un centímetro de alto, no más. Ya veis que nos escapa por los lados la cera. Y ahora esperar a que se seque. Aquí tenemos nuestro fanal, ya seco después de un par de horitas. Lo he dejado bastante rústico por la parte superior, ya pretendía hacer este efecto. En otros fanales os enseñaré a que quede mucho más pulidito. Pero bueno, como este era el tema, eran las naranjas y la canela, preferí dejarlo en plan rústico. Y ahora pues lo que toca, encender una velita de tel, para ponerla en el interior. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerdo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Darle un like si os ha gustado, por los algoritmos. Y espero que me sigáis viendo. Este es el resultado final del fanal. Muchas gracias por verme.